que se encuentran presentes como no y se encuentran aquí en el artista en la cintura y se encuentran presentes como no gracias a todos los que se encuentran presentes como no gracias a Michoacán, Jalisco Zacatecas, Guanajuato, Ciampa a la raza de cintura durante de la cruz que sigue con y la arte de parir a toda la raza que se encuentran presentes con el chino la monita que se mira con el pelo suelto que nadie me hace sentirá yo se los apuesto la monita que se mira con el pelo suelto la madre que no suspirá yo se los apuesto para que la vio pasar por la esquina de mi casa no me puedo controlar yo no sé lo que me pasa que no hay que ser para mí pero ahorita mi mamito solo así estaré feliz y la very que se muestra con el pelo suelto que nadie me hace sentirá no me parece sentirá con el pelo suelto que nadie me hace sentirá con el pelo suelto que nadie me hace sentirá No tengo esa puerta, con la que no vio más, por la esquina de mi casa, no me puedo controlar, yo no sé lo que me está, tienen que ser más de mí, se lo dicen mis amigos, ahora sí estaré feliz, quieren que vivir conmigo, si hay gente de mí, quieren que ser bien conmigo. No tengo esa puerta, con la que no vio más, por la que no vio más, por la que no vio más, por la que no vio más. No tengo esa puerta, con la que no vio más, por la que no vio más. ¡Golito!